Música Bonito es tenerlo todos, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? ¿Cuánto tienes tan grande? Dice a mi chaco conocido Música Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se evade, no te vayas a volar Vámonos, vayamos, vayamos, vayamos Bien, pues otra vez, que todo era mi juventud Todo me trataba bien, como si fueran estudiantes Sería porque no apreciaba, o sería por lo viviente La Virgen de Guadalupe, que da la vida, hay que saber aguantar Te cuella por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay mucha sensibilidad que me llevo, no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas, y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se evade, como de vayas a volar Aunque el barco se evade, como de vayas a volar Con el barco se evade, como de vayas a volar